Hola y bienvenidos a mi canal de youtube, soy Dinosarrager y lamento decirles que estaba grabando hace 20 o 10 minutos y se apagó la computadora Bioshock me lo estoy descargando ahora porque me bajé la versión remasterizada Lo que pasa con la versión remasterizada es que es una garcha básicamente, es decir, es malo Según todas las críticas que vi en Steam, es malo Entonces dije, no voy a armar la experiencia de toda persona que se cruce con mi video Así que dije, bueno, me voy a bajar el original y tendrá menos gráficos y digamos, menos cosas en general Pero será la historia bien contada y tipo, bien hecho todo Sin necesidad de andar frustrándome porque funciona mal o tipo, nada, en general, tipo se me crashea o lo que sea Se me está terminando de escalar pero el tema es que necesito grabar ahora porque se me acaba el tiempo Así que probablemente, no entré todavía pero probablemente esté todo guardado, sí, está todo guardado Les voy a contar lo que hice y esto va a ser probablemente... No, no va a ser el final porque quedan algunos niveles, creo que voy a dejar para el final La última partida y la isla, pero les voy a decir todo lo que hice Básicamente, compré acciones, sí Y nada, compré acciones, llegué al 39% No compré ninguna ventaja ni nada, creo, ningún... nada En general, solamente compré acciones y llegué hasta 39% Es decir que me falta 11% para llegar a ganar el juego en sí Así que voy a grabar unas dos cosas más, perdón porque el video va a ser tremendamente corto 6% Bueno, bien, bien, bien Díganme que ese no es un buen precio para el 6% Tengo entonces 36.000 A ver si hay algo acá Un terreno como tanto de petróleo, voy a darme uno de estos diamantes Oh, mira, y tengo 3 diamantes La verdad es que no voy a usar ninguno más Y no sé qué tanto petróleo me puede mostrar esa persona con los diamantes estos Porque sinceramente no quedan muchas tierras Miren lo que queda, las voy a mostrar Mi investigación me dijo que puede ser una buena cantidad de petróleo en la tierra con mi bonita cabeza en ella Acá Así que Creo que se me la van a intentar sacar No quiero que me la intente sacar No me la sacaron No sé si Una cantidad muy buena de petróleo ahí Pero bueno, vamos a dejarlo ahí Y No tengo tampoco nada asegurado acá Tipo, no tengo No tengo un precio asegurado Así que Vamos a ver qué se puede hacer Voy a ir de a poquito Y voy a hacer No Creo que no voy a saltear muchas partes Porque el video va a ser muy corto Entonces No sé si realmente voy a saltear mucho Espero que no Así que vamos a dejarlo ahí Perdón Había recibido un mensaje Igual no sé porque Nada interesante realmente Prefiero No sé si prefiero Cortar el video O hacer que pase todo en Velocidad tipo rápido No sé Y a propósito Bueno, estaba viendo lo del Bioshock Bueno, Bioshock Al parecer El remaster Es una porquería Así que Como muchos me hablaron De este juego No quería tipo arruinar Arruinar la experiencia Que ellos quieren que tenga Tipo, mis amigos Probablemente ellos quieren que vea Tipo, el Bioshock bien Como que Como el juego que ellos conocieron Entonces No quisiera arruinar eso Y tampoco voy a querer arruinar Probablemente el segundo Porque seguramente voy a llegar A jugar al segundo No quiero arruinar eso tampoco Entonces El segundo también está remasterizado Creo Me voy a escraer los originales Porque Y después sí El Infinite Que bueno El Infinite Ya salió en un momento En que Nada Salió bastante Es bastante reciente En comparación Con Bueno, los otros Así que nada Supongo que ese ya En sí Va a estar bien Para jugar en cualquier momento Voy a buscar más Petróleo Lo que pasó En la anterior partida A ver Qué pasó Uy, perdón Qué pasó en la anterior partida No me acuerdo Les puedo decir Que no me acuerdo Que pasó en la anterior partida Estuvo bastante Bastante promedio En algunas partes Me saqué bastante petróleo Pero la verdad es que no No hubo muy buenas tierras Sinceramente Y tampoco había mucho gas O sea Por más que me digas Que podés Que podés aumentar El tamaño De las bolsas de gas Tipo No No había mucho No había mucho que hacer Así que nada No hubo No hubo mucho interés Ahí Voy a hacer estos caballos Más grandes No encontré nada Y seguía Tampoco encontré diamantes Tipo No encontré nada Y había tierras Que tenían Cinco pozos locos Y después Nada Loco Ahí está Bueno Por tan poco Ven la cantidad De pelotudeces Que tengo que hacer La cantidad De extensiones Hubo un momento En la anterior partida En el que estaba Tipo Rating Estaba a 0,05 centavos O sea Dije Mierda No sabía que hacer Igualmente El otro Estaba a un precio Razonable Pero De haber estado Los dos bajos Tendré que haber puesto Un super silo Porque 0,05 Y después Se quedó ahí Subió hasta No sé 0,08 Y después Bajó de vuelta Hasta 0,05 Entonces No Era imposible Estamos en junio No pasó nada Épico Así como decir Épico En la anterior partida No pasó nada A propósito Se perdió Todo lo que había hecho Básicamente Porque No es que Se perdió De De decir Oh mierda No puedo recuperarlo No lo veo Por ninguna parte ¿Qué es eso? ¿Es gas? ¿Están viendo eso? Eso es una mierda ¿Qué es eso? Creo que eso no pasó Nada interesante Realmente Entonces No tengo nada Nada que decirles Lo único que pasó Es que Se perdió eso Lo puedo ver Y todo Pero No se ve el video Tipo Puedo ver el archivo Ahí Pero es como que No lo reproduce Si lo reprodujera Podría haber continuado Por desde ahí Podrían ver algo De lo que pasó En la anterior partida Pero la verdad Es que No Y jugué bastante Jugué creo que Tres Días Entonces Fue un desperdicio total En cierta manera Creo que Pues estaba Dale En serio Te pongo ahí Y vas para allá Entonces nada Un desperdicio total La verdad es que No se Igual había empezado A hacer mucho ruido Mi El El coso Del cooler No se si les había dicho Que la computadora Tipo Está arreglada Básicamente Pero lo único que tenía Era mucha tierra El ventilador El cooler este Que no se cual es Que no funciona No se nada En especial Tipo Lo único que hace Es un montón de ruido Que es súper molesto Y que probablemente Puedan escuchar En otros videos Más o menos recientes El tema es que Empezó a hacer Un montón de ruido Y lo corría un poco Y No se lo bancó El cable Que pussy Que cable de mierda Y Y nada Y se apaga la computadora Como tres veces Pongo ahí Pongo un caballo Ahí Y el caballo Se va Al otro lado Son Boludos No había puesto Más gente A buscar Al parecer No tenemos más Probablemente tengamos Más petróleo Me la pasé Hablando del cooler Y la verdad Es que no No busqué Probablemente tengamos Más petróleo Estas ratas No me van a llorar De nada Pero bueno ¿Qué es ese pozo? ¿Qué es ese pozo? ¿Qué es esa desgracia De ahí? No, esto es parte de eso Esta desgracia ¿Qué es eso? Si termino esto No, no lo voy a terminar No voy a terminar De vaciar ningún pozo Todo esto No voy a terminar De vaciar ningún pozo Es un delirio esto Voy a ir un poquito Más rápido Por el amor de Dios Miren, miren, miren No la van a escuchar Ustedes Pero está Empezando a hacer ruido De la puta madre Es estúpido Es estúpido ¿Por qué tengo un cooler Tan desagradecido? Tan desalmado No me deja hacer videos En paz Tipo Se pone a hacer No desperdicien No Esos pozos eran enormes No Bueno, no importa Sigo teniendo más acciones Con cualquiera de ustedes Imbéciles Bueno, vamos a comprar acciones Hasta que No puedo No, no No puedo Arriesgarme Lo obtuve Gané el juego Beach O sea, todavía no Pero gané Soy alcalde de la ciudad Casi Hace adquirir la mayoría De las acciones Y serás el nuevo alcalde Pero antes Pero antes de que saquemos la tarta Explotemos el resto De la tierra Explotar tierras Sí Ganemos Tienen extra Bueno Voy a jugar una más Y lo vamos a dejar ahí Y voy a volver Para que vean Como es Lo de la isla Porque me pareció genial Lo de la isla Lo van a ver Me quedo Me quedo Me quedo Re poca plata 1000 por 0,58 ¿Qué clase de ridiculeces es esta? En realidad podría comprarlo Una tierra Ser una manga De forza Sí, sí, sí Pueden pelearse todo Y quieran Por sus tierras No paran, ¿eh? No paran Son bots Muy Mierda 10.000 10.000 Por esas tierras Soy el alcalde Jódanse Compro lo del Barter Nada No, no, no No había que hacer Tenía creo que Justito Así que bueno Esta va a ser la última De hoy Por lo menos Miren ese Writing Por favor Perdón que no esté Tan emocionada De este video Pero ya lo grabé Otra vez Y me da mucha Mucha paja Toda la emoción Que gasté Por Porque se me apagó La computadora Sí, dale Ahí Qué conveniente Tiene que viajar Un montón Para llegar a este Y me da mucha Gracia Bueno Ah, sí Sí, vos Es cierto ¿Dónde vas a estar Al final de todo? Seguramente va a estar Abajo de todo Seguramente ¿Por qué no? Ah, miren No, no está Abajo de todo Pero te pongo ahí Al lado Del puto coso Son medio Nefastos Estos Estos boludos Porque uno Los pone Al lado O sea Más cerca Del lugar Tienen el coso Al lado Y van Al otro Es joda Miren Intercambian entre Los dos Son boludos Y ahora voy a necesitar Otro Me encanta Esa expansión De tipo 750 Por un carrito Más grande Es genial Aunque en realidad No me acuerdo Cuánto había pagado Igual Pero si pagué Bastante Deberían dármelo Tipo Sin necesidad Pagar 750 Cada partida Pero bueno Supongo que le añade Un poco más de dificultad A propósito Lo que no me acuerdo Si se le puede Poner dificultad Para el juego Este Se le puede Poner dificultad Uy Ese no tiene más Yo acá hablando Ya es Final de mayo Yo hablando Como si no pasara nada En realidad Podría ser Dos pozos Enormes Ahí hay gas Por si alguien Quiere gas No tengo el coso Para aumentar Bien Ahí está Sí, sí Ahí te presté atención Una vez que esto No haya tocado Nada extraño Muy bien Expandir esto también Bueno Y ahora vos ¿Qué querías? ¿Qué querías? ¿Eh? No hay nada ahí Y acá Es enorme Muy bien Y acá Acá van a necesitar Un montón de ayuda En realidad Muy bien Necesitan más caballos Y acá también ¿Por qué voy a poner esto? ¿Aquí hay otro? Ahora cuando vaya bajando Lo vamos a ver Porque vieron que En algún momento Tipo hace como Como que baja No O sube Bueno Qué sé yo Se ve más para abajo A ver A ver Está ese Ahí voy a tener que poner El coso Para excavar Definitivamente Voy a poner más caballos Porque esto Esto va a estar feo Ahora sí me van a hacer falta Caballos Me parece Ah miren No va bastante No va nada mal El flujo de estos Bueno Vamos a atacar más Voy a poner uno Grande Acá Ya que estoy Qué sé yo La verdad es que A esta altura Me chupó un bledo Porque ya no Tengo que comprar Más acciones ¿Es el gas O es Vamos a ir al gas Debería haberlo hecho Debería haber hecho Todo esto Enfocándome Más en el gas Pero bueno Me chupongo Más o menos Voy a hacer Un gran Gran cosa Acá No hay nada Muy bien Muy bien hecho Un 99 Tengo que ir controlando También que no se bajen Los precios Demasiado Pero bueno Vamos a cortar En una parte Más interesante Chicos No hay parte Más interesante Les mentí Pero esta Es bastante interesante Ya que tenemos Un bono de petróleo Agotado Te vendido Y Bono de reintegrado Temprano Si Y devolución Por arrendamiento De tierra Y en un total La verdad es que Tampoco tenemos Tanto Pero Bueno Bueno Igual no lo voy a guardar Porque eso fue Todo lo que vamos a jugar Por hoy Espero que les haya gustado Perdón porque Se me apagó la computadora No hubiese visto Bueno Vamos a vernos En el próximo capítulo Cuando sea el final Con la isla Y van a ver Lo que es Tipo una isla Llena de petróleo Es genial Bueno Nada Hasta el próximo video Chau